Hola, ¿qué tal amigos? Y feliz viernes. Otra vez tuvimos un día caluroso con máximas en los noventas y tres dígitos y es una noche bochornosa con temperaturas en los ochentas, solo habrá mínimas en los altos setentas esta noche. Se presentan temperaturas en los bajos ochentas en la isla del Padre Sur con vientos del sureste en nueve millas por hora. Y las condiciones están tranquilas ya, van a estar tranquilas para el transcurso de la noche. Tenemos temperaturas, digo, en los bajos ochentas en Raymondville y Harlingen y Brownsville, ochenta y cinco grados en McAllen, ochenta y ocho grados en Rio Grande City y treinta y un grados en Miguel Alman. Y si ustedes quieren tomar un paseo con su mascota mañana, les recomiendo que lo haga durante la mañana porque esperamos un día otra vez caluroso con el calor peligroso con temperaturas en los medios noventas a mediodía, noventa y nueve a las dos de la tarde y ciento un grados a las cuatro de la tarde con mucho sol. Y una sensación térmica entre ciento cinco a ciento diez grados. Y por eso tomen precauciones y tomen mucha agua. Les traigo buenas noticias, sin embargo, sobre la calidad del aire. La calidad del aire será buena para mañana, pero este domingo a causa de un poquito de polvo de aire, la calidad del aire será moderada y también regresando a buena para este lunes. Mientras tanto, estamos viendo la tormenta tropical Faye cerca de New York City, ciudad de Nueva York, moviéndose hacia el norte en diecisiete millas por hora y con los vientos sostenidos de cuarenta millas por hora y Faye. Según el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes, vamos a ver a través del noreste de los Estados Unidos y también a través de Canadá, de Quebec para este fin de semana. Y no es una amenaza para nosotros en el valle. Las temperaturas están en los altos ochentas ya en Abilene y Austin, ochenta y cinco grados en Dallas, Fort Worth, ochenta y seis grados en Houston, sin embargo, ciento dos grados en El Paso. Para nosotros, a causa de un canal de alta presión en los niveles altos en la atmósfera, vamos a seguir con las condiciones peligrosas, las condiciones calurosas durante los próximos seis y siete días y desafortunadamente las condiciones secas van a continuar para este fin de semana y para la semana entrante. Sin embargo, sólo habrá una muy pequeña posibilidad de lluvia aislada para el viernes entrante. Vamos a mantener sólo un diez por ciento de posibilidad de lluvia en el viernes entrante. Sin embargo, esperamos un fin de semana seca y calurosa. Esta noche las mínimas en los altos setentas con ochenta grados en McAllen, ochenta y dos grados en la isla del Padre Sur y setenta y siete en Raymondville. Para mañana, un día caluroso otra vez con valores en los tres dígitos, ciento tres grados en McAllen, ciento seis grados en Rio Grande City, noventa y set en Brownsville, con la sensación térmica entre ciento cinco a ciento diez grados. Y para los próximos siete días, las máximas todavía estarán en los tres dígitos, ciento cuatro el domingo, ciento dos, este lunes. Las condiciones ventosas van regresando este martes y miércoles con máximas en los altos noventas este viernes y jueves y las mínimas estarán en los altos setentas. Ese es el pronóstico. Regresamos después de la pausa.